Los pollos están llegando a su punto. Eso sí, se debe estar pendiente de ellos para que sepan ricos, para que queden jugosos, precisamente como a los clientes les gustan. Hoy estamos en Quesaltepeque para conocer a un emprendedor que merece cinco estrellas por su trabajo en esta cocina, en este negocio llamado Chingadera Truck y Home. Nuestro pollo ha asado a la brasa, que es una preparación que lleva 24 horas de marinación. Previo de esto, el pollo ya ha tenido su tratamiento previo. Luego de esto, lo colocamos en nuestros trinchos, en nuestros pinchos, que son con tendencia abierta, tipo mariposa, en el caso del pollo. Luego, pues barnizamos adicionalmente con un poco de chipotle, para que tenga más sabor al momento del asado. El pollo es rostizado a la leña, señores. Así que se imaginarán por qué goza de gran aceptación. Es una delicia completa. Este negocio nació en el año 2018. Desde entonces, Elvis se ha encargado de mantener un menú muy llamativo, donde usted encuentra desayunos, almuerzos y cenas. Nosotros, en la Chingadera Truck, vendemos desde las 6.30 de la mañana hasta las 10.30, vendemos desayunos chachalacos. Al almuerzo de 11, hasta que se termina la producción de pollos a la brasa, es pollo a la brasa, con pollo madero. Y en la tarde-noche, de 5 de la tarde hasta las 8.30, tenemos nuestra cocina Fusión Latina, con nuestros tacos tradicionales, con nuestras hamburguesas tradicionales. Y es un concepto 100% familiar. Desde las 6.30 de la mañana, las puertas de este local están abiertas. Local ubicado en el barrio nuevo de Quesaltepeque, La Libertad, para ser específicos, frente al juzgado de paz de dicho municipio. Las cocinas, los hornos, aquí se mantienen a todo vapor, por la demanda de comida. Elvis logró posicionarse, según los clientes, por los sabores que le da a cada opción del menú. El uso de ingredientes naturales tiene mucho que ver. Pues buena idea, porque la verdad que es una comida sana y muy buena, y pues es natural la preparación. El pollo es uno de los platillos principales, y digo uno, porque hay otros que no pueden quedar atrás. Por ejemplo, estas deliciosas hamburguesas preparadas con ingredientes asados. Y qué decir de los tacos. Amigos, qué rico, qué sabor en serio. Este, es uno de esos emprendimientos que uno dice, y por qué no hay otros, en diferentes puntos del país. Porque comer de todo esto, vale la pena. Nuestras hamburguesas, por ejemplo, van preparadas con vegetales asados. No lleva lechuga ni tomate. No la hago con carne molida, la hacemos con trocitos de carne. En fin, otros y diferentes otros productos que marcan la diferencia de nuestra cocina. La falta de oportunidades obligaron a Elvis a emprender. No encontraba trabajo, pero aprovechó sus dotes culinarios, y ahora no se arrepiente de la decisión que tomó. Tiene muchas personas saboreando estas cositas ricas, que asegura, prepara a diario con gran pasión. Manteniendo recetas que él mismo creó, mezclando ingredientes naturales. En la chingadera, truck y home, hay desayunos, almuerzos, cenas y algo más. Un lugar familiar con toque de lujo, gastronómicamente hablando. Con imágenes y edición de Ángel Flores, Julio Guevara, olores y sabores. Aquí se come rico. Y lo mejor es que todas las opciones son económicas. Y eso, comenzando por los platillos consentidos. Es decir, las hamburguesas y los tacos. Dos opciones con aceptación en general por los ingredientes y acompañamientos que son preparados en el momento para que el cliente coma calientito. Nuestra especialidad se convirtió entre hamburguesa y tacos. ¿Por qué entre hamburguesas y tacos? La chingada doble acompaña a la chingadera truck desde que empezó. La catrina acompaña, que es la hamburguesa de camarones, acompaña a la chingada de la truck desde que empezamos. Y los tacos, que en aquel momento, como está el día de ahora, seguimos preparando. Somos los únicos en preparar en que se te peque los tacos de chilorio. O la carne chilorio, que es una preparación de tres segmentos del cerdo que va guisado, con una cocción cerca de las 12 horas, a fuego muy lento. Entonces queda una carne totalmente suave, suelta, que se puede deshilar fácilmente. Nuestro chilorio no es picante, es un chilorio que va sin picante, con la intención de que cualquiera lo pueda comer. Y es así, cuando sacamos el chilorio, se volvió en un plato muy emblemático de la chingadera truck. Así como la chingada doble, que como digo, sigue siendo los más emblemáticos de nosotros. Como les mencioné, el negocio abre a las 6.30 de la mañana, porque hay clientes que llegan en busca de desayunos. Ah, por cierto, los desayunos son al 2x1 y tienen variedad. Eso sí, apréndase los nombres coquetos, porque vaya que lo son. Por ejemplo, hay uno que se llama gallo mojado, el mañanero y el chachalaco. Eso por el tipo de ingredientes que llevan. Aquí algunas imágenes para que el hambre se le despierte y decida comer en este lugar. Más información, claro que sí. En nuestros desayunos, los desayunos chachalacos, hicimos una presentación de un desayuno de gallo mojado. Usted puede decir si lo quiere revueltos o lo quiere estrellados. Nosotros le hemos colocado un poco de vegetales para que tenga un poco más de diversión y sabor y presencia distinta a nuestros huevos. Aparte de eso, nuestros frijoles son 100% volteados. Le acompaña crema, queso, platanito. Por eso se llama el típico gallo mojado. El valor, en este caso, siendo al 2x1, es de 6.50 de dólar con refil de café. Y en el caso de las tostadas francesas, pues en este caso hacemos con un pan torta yema, riquísimo, para darle un sabor diferente. Una muy buena hidratación con leche y huevo y canela. Y un poco de ralladura que yo le pongo siempre para que tenga un sabor diferente. Acompañado con miel maple y pues cernido con un azúcar glase para que tenga pues esa diversión entre el sabor del azúcar y lo crocante que es delicioso. Este, en este caso, cuesta 5.50, siempre al 2x1, con refil de café o de arde fresco. Así puede iniciar su jornada. Si usted es de Quetzaltepec o pasa por la zona, ahora ya sabe a dónde comer delicioso y que el dinero le abunde, porque son al 2x1. Ojo, los desayunos nada más. Pero si su deseo es almorzar rico, entonces le recomiendo el pollo a la leña. Pollo madero se llama. Créame que lleva una preparación que está a otro nivel. ¿Qué sabores los que logra el emprendedor con este platillo? Esa opción está desde las 11 de la mañana en adelante, así que tómelo en cuenta. Es una preparación que lleva 24 horas de marinación, ¿verdad? Previo de esto, pues ya el pollo ya ha tenido su tratamiento previo. Luego de esto, la colocamos en nuestros trinchos, en nuestros pinchos, que son con tendencia abierta, ¿verdad? Tipo mariposa, en el caso del pollo. Luego, pues barnizamos adicionalmente con un poco de chipotle, para que tenga más sabor al momento del asado. Y lo hacemos a la brasa. En este caso tenemos combos desde 3.75 de pierna a muslo, por persona, que le acompaña pues con papa, con ensalada, y pues es riquísimo, ¿no? Riquísimo. Para un almuerzo es más que suficiente a un excelente precio. Aparte de eso, tenemos otro que es de pechuga, que es de 4.50, igual personal. Y tenemos el pollo entero o medio pollo, ¿verdad? En este caso, para consumir el restaurante le cuesta 17.50 con todos sus ingredientes y la bebida pues es extra. Delicia, ¿verdad? Este menú está que provoca y espérese que falta. Quiero describirle las hamburguesas, porque estoy seguro que para muchos es la opción ideal y estas le encantarán. Lo primero que debo destacar es que el pan lleva una especie de humedad, rica con sabores. Receta del chef, obviamente, pero además los ingredientes como tal tienen un sazón sabroso. Son a la parrilla, a las brasas, y la carne no es de esa que está congelada a saber desde hace cuantos días. Es de la casa, y no hablo de tortas de carne tradicionales. Escuche lo siguiente y me comprenderá. Es doble carne, ¿verdad? Un pan tipo artesano, suave, que le hemos hidratado además con un poco de mantequilla de con ajo, para que tenga un mejor sabor. Colocamos vegetales asados, agregamos queso mozzarella a nuestras hamburguesas. Hacemos que nuestra hamburguesa tenga una textura suave, rica, no tan seca, y por eso que lo hacemos con trozos de carne. Agregamos un huevo tipo ostra, o sea, un huevo estrellado a la plancha, que le agregamos un poco de sazón natural con hierbas, y pues queda deliciosísimo. Acompañado con papas que son también hechas en casa. Pero de repente si alguien me dice, mira, ¿sabes qué? Yo quiero papa francesa, ¿verdad? Igual le tenemos papa francesa. En este caso el precio de la chingada doble es de 7 dólares. Otra hamburguesa que hicimos, que fue la Catrina, que es 100% camarón y no va picado. Es camarón entero, con queso fundido siempre, y el montaje del plato siempre va con vegetales asados, con el huevo estrellado tipo ostra, guacamole, nuestra salsa chipotle que a la gente le encanta, a nuestro cliente le fascina la salsa chipotle. Y en este caso pues la Catrina cuesta 7.50 de dólares, un precio bastante accesible pues realmente, para que sea un 100% camarón. ¿Escuchó bien, verdad? Son dos opciones de hamburguesas las recomendadas. La primera es doble carne de res y la segunda de puros camarones enteros. Aquí no andan de tacaños y lo invito a salir de dudas. Sin embargo, conozco que hay muchas personas que prefieren la comida mexicana. Eso lo sabe también el emprendedor. Por eso no dejó en el olvido los famosos tacos de birria. Birria que preparan en casa con recetas que permiten un caldo nivel pro. Caldo de verdad, no crea que es agua con color. Y a estos le he hecho una modificación. Ahora le colocamos un poco de cebolla caramelizada para que pues tenga un sabor bien diferente y rico. Nuestra birria va cocinada por 72 horas. Aparte de eso, una cocción lenta también da para las tres piezas de res que ocupamos. Le hacemos de res. En este caso, agregamos también vegetales para que tenga más sabor, más nutritivo y más relleno. Aparte de eso, le ponemos nuestro queso. Luego vamos a planchar, le damos un semisallado, un semifrito digamos. Y luego lo bañamos otra vez con nuestra birria. Nuestra birria es deliciosa porque no la preparamos básicamente como un caldo que debe de ser líquido. Lo hacemos un poco denso, con textura, para que pues sea más untuoso en el taco y pues a la gente le encanta. En este caso, nuestros tacos de birria cuestan 6 dólares. Hicimos también nuestros tacos de chilorio, porque el chilorio nos acompaña hasta el día de hoy y la gente siempre nos ha pedido el chilorio, gracias a Dios. Nuestro chilorio pues igual es un guiso tradicional mexicano que lo hacemos con tres segmentos del cerdo. Por una cocción cerca de las 24 horas, para que sea pues mejor, más concentrado su sabor. Le hemos puesto vegetales y además de eso pues lo coronamos con cebolla caramelizada y con cilantro. En este caso, nuestros tacos de chilorio pues tienen un precio de 5 dólares, también pues muy accesible. Ahora se comprende perfectamente por qué el concepto cocina latina de este negocio. Hay sabores a escoger en cada una de las opciones que ha preparado el pistoledo. Recuerde, la chingadera Truck & Home está en Quesaltepeque y atienden desde Buena Mañana. Quiero comentarles, nosotros estamos ubicados en el Barrio Nuevo, en Quesaltepeque, en frente del Juzgado Segundo de Paz. A los salvadoreños estamos pues 20 metros al costado del Colegio San José. Van a ver nuestro rótulo de la chingadera Truck. Estamos abiertos desde las 6.30 de la mañana, con los desayunos chachalacos. Servimos el almuerzo con nuestro pollo a la brasa. Y para la cena, para el almuerzo y cena también tenemos nuestro menú tradicional de la chingadera Truck. Y pues nuestro número de contacto es el 7691-7674. Otro salvadoreño que encontró cómo superarse preparando un menú diverso. Un negocio que comenzó de manera ambulante, pero gracias al éxito ya cuenta con local. Justo el que hemos conocido en esta ocasión. Y lo mejor de todo es el concepto. 100% familiar, en un entorno muy a lo salvadoreño, donde la estadía es agradable. Y la comida, ¿qué más decir? Todo, pero absolutamente todo, motiva a ordenar, desde los desayunos hasta lo más fuerte. Lo que con entusiasmo y gran dedicación elaboran en esta cocina, donde parece que hacen magia en cada platillo, para que el cliente quede encantado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!